La camisa de la ciudad de México La camisa 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 de México ¿Y en qué dió esa camisa? Pues, algunos de los dos No supe quiénes no he estado yo ahí en la calle Algunos de los dos hermanos que tengo Marcelino y Fernando ¿Te la trajeron? ¿Qué te gustó? No, no te gustó. No, no te gustó. Quiero borrarlo y pintarlo. Veo que cuando tienes una pintura de casa, o sea, no me lo quiero. O sea, una fruta. No, no sé si la pintura de casa. No sé si la pintura de casa. Que si pues en el que quiero entrar de bien, pues tengo una amistad, se ubica pues que no haya ningún desgusto pues, pero no, yo creo que ya, pues me meto a la religión de la luna y a la de la iglesia empezando de allá para allá, del centro, ya, me vienen también, me falta bautizarme, creo, porque los hermanos, hermanos, aleluya, pues, como que notan las diferencias de Dios entre ellos, pues, que no te vienes con ellos, te han invitado, que no te vienes con Dios, pues, que Cristo, pues, que no lo vienes, que esté bien, que yo, pues, bueno, aleluya, pues, Gracias.